¿Cómo se está pasando nuestros artistas? Seguimos con el rock, seguimos hablando de Capanga que festeja su show, gira todo porque cumple 25 años. Van a festejar los 25 años de su primer disco. A 15 centímetros de la realidad, así se llama su primer disco y lo van a llevar a girar por el país. Fijate algunos lugares donde va a estar. ¿Dónde lo vamos a tener? En el Teatro Vórterix, el 26 de mayo. Y una gira además por todo el país. ¿De cuánto dónde van a estar? Córdoba, Paraná, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, San Luis, Mendoza, San Rafael, Bariloche, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata y muchísimos más. Podrían pasarse por viales, por el tren de río que están ahí, están en Paragata a 50 kilómetros. Dándese una vueltita por viales. Mirá que lindo que está el banner, la imagen de Capanga, 25 años de la realidad. Así que vamos a festejar con ellos estos 25 años, este aniversario de su primer disco. Ahí está la reversión, ¿no? A 25 años de la realidad, hace un juego de palabras de a 15 centímetros de la realidad, a 25 años ahora de lo primero de Capanga, el mona.